Hela vida ¿Cuál debes tomar? Pero tú solo tienes que saber La maldad de este mundo te puede perder Pero tú solo tienes que saber Y el camino a la verdad solo se encuentra en él Porque soy un simple mortal Y no merezco de tu amor Me libraste de la muerte ¡Gracias!